Varias de mis pacientes, varias de las mujeres, se arrepintieron y no podían volver atrás eso que hicieron. Una me decía, en el mismo momento que estaba empezando a darse lo de misoprostol, ya dije ¿qué hice? Y no podía dar vuelta atrás. ¿No tenés pacientes que, habiendo pasado por una situación de aborto, no tienen ese problema? No, claro, eso no va a llegar a mí, o sea, creo. Entonces ahora vos vas a contarle a la población y le vas a hablar del trauma de post-aborto, como si fuese un síndrome, y yo podría contar de muchísimas actrices que ellas mismas han hablado de sus abortos y no han pasado por este trauma. A ver, no todas las personas que fuman cigarrillos se enferman de cáncer, eso es un punto de válido. Ahora, yo tengo que ver, estábamos hablando si deja marca tener un hijo o no tenerlo. Desde mi experiencia, desde mi experiencia, y será acotada, pero bueno, coincide también con otras estadísticas u otras cotidianas que aparecen, es que sí les deja un vacío, y en eso es lo que me hacía parecido a tu película. ¿Vos te da la impresión, Rodrigo, que toda mujer naturalmente desea ser madre? Ahí voy a hacer una aclaración, Lucrecia. Primero, no puedo hablar de todo, no hablemos de todo, siempre, nada, nunca, porque eso es demasiado. ¿Te parece, Rodrigo, que algunas mujeres naturalmente desean ser madres? Es posible que haya mujeres que no desean ser madres, es posible que haya mujeres que no desean ser madres. ¿Qué hacemos con esas mujeres que han quedado embarazadas y no desean ser madres? Mirá, yo para prevenir, porque físicamente, más allá del deseo... Ya están ahí, las tenemos ahí. Sí, y es el final del camino. Eso es el final del camino. Yo diría siempre al principio del camino, ¿qué es lo que pasa? Que esas mujeres no quieren... Está bien, pero estamos en el final del camino, porque la tenés al lado y esa mujer te dice, Rodrigo, voy a interrumpir mi embarazo. ¿Qué hacemos? Es lo mismo que te decía antes, que es lo que hice otras veces. Es primero, escucharla, hablar, entender cuál es la historia que traes, qué es lo que te pasa, cómo es esto, cómo tomaste esta decisión, ¿hay alguien más? Perfecto. Y ahora la mujer te dice, mirá, Rodrigo, lo he pensado, he hablado con mi pareja, que por suerte, afortunadamente, no se escapó, he hablado con él, he hablado con mi madre, he hablado que está en contra, pero he entendido mis circunstancias, he hablado con mis amigas, que están en contra, pero han entendido mis circunstancias. Y ahora, ¿qué hacemos, Mau? ¿Me estás hablando de un caso real o un caso ficticio? Estoy hablando de un caso real que no puedo decir el nombre. Ok, claro. Me hubiese gustado estar ahí al lado de esa persona y hubiese buscado... Hacé de cuenta que estás, porque esto está pasando, Hacé de cuenta que estás al lado, porque yo le puedo transmitir tu sentir. ¿Ya tomó la decisión? Ya tomó la decisión, Rodrigo. ¿Qué hacemos? Bueno, primero, yo soy el amigo, voy y estoy al lado. Primero voy a poder escuchar todas las cosas. ¿Qué es lo que le fueron diciendo? Sí, pero yo seguiré escuchándolas. ¿Cuántos meses más vamos a escucharla? Ya tomó la decisión. Es que la toma de decisión no es una toma... Las tomas de decisiones son cosas que se van, la libertad siempre está hasta el último momento. Está bien, esta mujer... Rodrigo, ¿podemos asumir un escenario en donde una mujer ya tomó una decisión? Y tenemos que saber... Lo único que nos queda por hacer es, ¿no respetamos eso o la acompañamos? Hay un escenario muy parecido. Yo tengo dos hijos, soy padre de dos hijos. Una se llama Concepción y la otra se llama León José. León José tiene dos meses... Esto es verdad, ¿no? Yo te estoy dando mi ejemplo. Pero vamos a sumar una hipótesis al ejemplo que es real. ¿Vos estás de acuerdo, Lucrecia, a este final del camino con que cuando tenía las primeras dos semanas, las primeras tres semanas, mi hijo León, mi mujer se sienta invadida por una necesidad de no tenerlo, no lo sienta suyo, no lo sienta su hijo y sin mi consentimiento vaya a un hospital y aborte? ¿Vos me dejarías a mí sin ese hijo? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Si tu mujer lo decidió... Si tu mujer lo decidió... Matarías a mi hijo a mi mujer. No, no estoy matando a mi hijo. ¿Vos estás matando a mi hijo? ¿Estás matando a mi hijo? Que ya este hombre le ha puesto un nombre, se llama León. Le ha puesto un nombre, lo pusimos los dos, pero ella se arrepintió, ella lo puso conmigo. No, ella se arrepintió. Ella lo puso conmigo y dos semanas después ella le dice hijo incluso. Ella se arrepintió, no, porque ahora se arrepintió. ¿Qué? Ella no le va a llamar hijo. Está verdad. Ah, ¿el hijo cambia dependiendo de la voluntad de la mujer? Está bueno eso, ¿eh? Sí, señor. Mire usted. Sí, señor. Si una mujer está embarazada... Anticiencia eso. Mira, si una mujer está embarazada define al embrión como bebé o como embrión. ¿Qué? Cuando está... Ella define psicológicamente, simbólicamente... No estamos hablando de biología. Esa es una teoría. Es una teoría psicoanalítica. Eso va en contra de la Academia de Medicina. Es una teoría. Sí, muchas cosas simbólicas van en contra de la Academia de Medicina. Tremendo. Sí, simbólicamente la mujer decide, es eso que tengo en mi vientre, es un hijo o es... Y es mío, también tiene la mitad de mi carga genética. No me importa nada. No te importa la mitad. No, señor, no me interesa en lo más mismo. Decide la mujer, señor. La mujer decide por sobre el interés del padre. ¿Sabés por qué? 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 ¿No me dejaría sin un hijo a mí? ¿Qué me importa? No te importa, está dando que lo sepa la cámara. No, no estamos hablando de eso. Sí. Tenemos millones, millones de mujeres de padres que se roban. De mujeres que desfilan todos los días a la Ciudad Judicial. Sí. Justamente hoy cuando salió la propaganda en el diario, ahí estaban nombrando. Aumenta la cantidad de padres que no le pasan plata a sus hijos. Yo le paso plata. Yo le paso plata. Eso no es un aborto simbólico. No, 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 yo le paso plata. ¿Cómo que era cuántos hombres que no se encarga? Y vos al padre ejemplar le privarías su derecho de poder tener vivo a su hijo. ¿Sabés qué? Me parece que sos un padre ejemplar, pero un pésimo compañero. ¿Por qué un pésimo compañero? Porque si tu compañera decide que no quiere tener un hijo, vos no la podés obligar. Claro, el pésimo compañero le diría a su hijo, no mates a tu hijo, y eso sería un buen compañero. Y la mujer diría, ¿sabés qué? ¿Sabés qué, compañero? No estás entendiendo las razones por las que yo quiero... Un Estado no puede estar bajo el sometimiento de la voluntad de una mujer. No puede todo el Estado de la humanidad. No, me dijiste, no me importa lo que vos querés. No me importa si tu mujer... No quieren los iguales de hecho de los barrios de la mujer. Mauro, no me hagas decir lo que no. Por supuesto que me importa cualquier circunstancia difícil para un ser humano. Acá me estás hablando de una mujer que decidió no tener un hijo. Sí. Y vos decidiste que sí. Yo soy el padre. Y sos un pésimo compañero que no podés escucharla. ¿Por qué ella no quiere tener ese hijo? Yo le puedo escuchar a la mujer. Quizás no quiere tenerlo porque no te aguanta, Mauro. Y no quiere seguir... Me aguanta, me aguanta, está conmigo, por suerte. No, estamos hablando de un ejemplo hipotético. Claro, el ejemplo hipotético no pasa porque me aguante o no. Porque según el proyecto, ustedes contemplan, no tiene que ver con que lo aguante o no. La sola decisión, por más que lo aguante el barrio. Por supuesto. Hasta la semana 14, la sola decisión de la mujer. Voy a dar una cosa. Sí, perdón. Dos hombres en contra de la legalización del aborto y dos mujeres. Por favor. Ha sido casual, la verdad, que no hubiéramos querido y tratamos de hacer una distribución. Pero Rodrigo no está tan en contra. Pero, bueno, se dio así y, bueno, solo quería hacer esa aclaración porque hay algunos comentarios. Igual, a mí me parece que a esta altura del debate ya está más que claro que no es una cuestión de hombres y mujeres porque hay mujeres que son férreas opositoras y, por el contrario, hombres... No, yo te agradezco y pido disculpas por ahí porque el tono de la conversación por ahí va acorde a... Yo entiendo que sí me interesa mucho que intervenga Macarena y Rodrigo también y... No querés que intervenga yo. Sí, sí, sí. Me encanta que intervenga vos, pero no quiero que se queden con ganas de decir cosas que... Dale, 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 dale. A la espera, justamente los tienen que matrar. No, se descarta de la familia. No, es un error eso. Es un error, es un error. Se descarta de la familia y es legal. Es un error. ¿Puedo decir algo...? No forma parte de esa familia, por ejemplo. Por más que sí, que creo preservado y todo... Entendí mal la pregunta. ¿Puedo hacer una pequeña aclaración de esto? A ver, hay... Otra de las cosas que hago yo también es cuidados paliativos. O sea, personas están a final de la vida. Personas que tienen cáncer y demás. Y muchas veces está la concepción que cómo se va a vivir ese final de vida, cómo se va a vivir el cáncer, cómo se va a vivir esa cosa. Y si alguien le pregunta a alguien que está sano en este momento, va a decir, qué terrible, qué cosa espantosa, qué cosa horrible. La imaginación no tiene límites. No tiene límites la imaginación. Ahora, la realidad, la realidad, cuando vamos acompañando a esas personas... A veces nos lleva al San Bernardo un paciente diciéndonos, miren, este hombre, decía el médico, este hombre tiene dos semanas de vida. Y este hombre, que voy a reservar el nombre, siguió viviendo, viviendo, pasó un año y el tipo está bien, está acompañado. Entonces, hay una gran distancia entre lo que a veces imaginamos que no tiene límites y la cuestión real, que sí tiene límites y es concreto de eso. Lo digo a veces por las hipótesis que podemos llegar a hacer desde muy buena fe, tratando de entender la realidad. Eso no... No, tenés razón, Rodrigo. Del caso que yo te estaba hablando es un caso real. Por eso te decía... Por eso te pregunté. Que si vos me decías... Por eso yo te lo pregunto. No era una cosa retórica. Te preguntaba de verdad, ¿qué le decimos a esta chica que ya ha tomado una decisión? No es una chica, es más grande. Preguntarle, por ejemplo, ¿te parece que vas a ser infeliz en tu vida por el hecho de tener un hijo, este bebito? Le preguntaría, ¿te parece que hay algo que te haya frenado? ¿Hay alguna duda que tenga? O sea, muchas preguntas que desde mi experiencia profesional tengo. O sea, otras personas obviamente no la tienen. ¿Qué más le preguntarías? ¿Qué más le preguntarías? Uy, mirá, tengo todo un protocolo. Ahora en los nervios de la entrevista realmente no. Pero hay toda una serie de recomendaciones. Yo quisiera contarles mi experiencia en el consultorio. Yo soy médica de familia, hago salud sexual, hago anticoncepción, y me encantaría vivir en un universo donde no existiera el aborto, donde cada mujer o cada persona posiblemente gestante de verdad se embarace cuando realmente lo planificara, cuando realmente lo quisiera. Hay una realidad que yo no puedo ignorar y que a mí me cachetea y que existe y podemos discutir un montón si nos parece bien, si nos parece mal. Son cuestiones un poco más profundas, pero la realidad es que si las mujeres eligen y si hay mujeres que ejercen su autonomía y deciden finalizar o interrumpir sus emersos, es una realidad, gente. Tras de esas leyes, si me dejan contar, por favor, la ley que tenemos ahora, todas esas muertes que hay, sean más, sean menos, no importa, porque así fuera una sola muerte, es evitable. Coincir. ¿Ustedes están proponiendo que dejemos las cosas como están con esta ley? Ya cambiaron las cosas, Maca, ya cambiaron el momento que vos y yo nos encontramos, y yo ahora te comparto toda serie de recomendaciones que se tiene para la contención de la mujer embarazada, o esa, o... Me parece fabuloso, Rodrigo, que todos los encontramos. Y lo conozco un montón, porque soy muy amiga de Cristian Franco, a quien respeto un montón, y sé todo el trabajo que hace los Pro Vida y Grávida, con un montón de colegas. Con todo, con todo, tengo pacientes que igual optan por esta opción. Igual optan, igual va a optando. Hay una mujer que expuso en el Congreso, que expuso en diputado, que se llama Gabriel Marciel Moreno Pintos, que es chilena ella, tiene discapacidad. Su discapacidad se debe porque ella es una sobreviviente a un aborto. Ella lloró, es periodista. Ella dijo algo muy duro que... ¿Dónde se hizo el aborto? ¿Qué? En Chile. ¿En qué? ¿En un hospital? No, la verdad que no lo dice ella. ¿Sabés qué? Como es ilegal, no se lo hizo en un hospital. ¿Qué? No, por eso, pero yo desconozco. Es decir, esa mujer, si está inválida por un aborto, está porque no tuvo acceso a una buena... No, ella no tuvo acceso a nada porque ella era la que estaba en el diente. Seguro no tuvo acceso a nada. Yo te pregunto, voy intentando terminar la pregunta. Ella es real, no, ella es el producto del aborto. Ella es el producto, no es una mujer que se fue. Ella es el aborto. Ella es el aborto que salió mal. Cuando ustedes me hablan de realidad, yo pienso en ella. ¿Ella es que no es real? ¿Le vamos a quitar la categoría real? No, no, para nada. Ella dice, ¿por qué no pelearon por mis derechos? Decía, ¿por qué hablaron? Ella es mujer también. Es una mujer como el resto de las mujeres. Les recomiendo que la vean porque está en YouTube. Muy interesante. Ella se larga a llorar y está discapacitada y dice, yo quería ser una mamá completa, quería atender a mis hijos y no lo puedo bañar. No me puedo bañar yo. Ella se hizo... Perdón, el que no... Ella es un aborto. Ah, ella es... Es un aborto que lo rescataron. Un intento de aborto. Entonces no es un aborto. Intento de aborto. Un intento de aborto, está bien. Es una persona, ¿cómo vas a catalogar a una persona? No, no, no estamos catalogando. Ella dice que le intentaron abortar. ¿Qué le intentaron? ¿Cómo definir a una persona que le intentan abortar y sobrevive? Me parece irrespetuoso hacer esa persona. Una persona que habla me parece irrespetuoso. ¿Por qué, Maca? Que la tildes como un aborto. ¿Por qué? ¿Por qué te parece? ¿Ella se define así? Ella se define así. Yo no la llamaría así. No, pero ella lo dice. Ella se define así porque es una mujer que le practican aborto. Muy bien, frente a este hecho, frente a este caso, ¿a qué conclusiones nos lleva? Que ustedes no están defendiendo el derecho de esa mujer. Entonces ponen una mujer sobre otras mujeres. Ella es una periodista. Esa mujer en ese momento era un... ¿Cuándo empezó a ser mujer? No sé, bueno, digamos, en el momento que su madre decidió que la mujer decidió... Empezó a ser mujer en el momento que su madre empezó... Escuchame, lo que te pregunto, Mauro, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué hacemos? ¿Legalizamos o no legalizamos el aborto a partir de eso? Estoy restringiendo mi respuesta porque vos decís, legalizamos o no legalizamos, estás sacando vos la conclusión o no me dejás que la sentí yo. Bueno, explayate. Yo me explayo. Por fuera de mi pregunta. Es el testimonio vivo de por qué el aborto es una aberración. Porque ella es la sobreviviente de un aborto. Es el ejemplo vivo. Búsquenla y es una mujer que quedó discapacitada y ruega y grita en el Senado que no salga esta ley porque a ella nunca le preguntan los suficientes. Escuchame, Mauro, mira, te estoy escuchando. Estoy escuchando todo lo que me decís. Sí. Igual considero que una mujer tiene derecho a decidir. Ella no. Ella, la del ejemplo este, no tuvo derecho a decidir. Ella no tuvo derecho, pero escúchame bien, mirame bien lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Igual considero que una mujer embarazada no debe ser obligada. No me importa, ahora estoy hablándote de otras mujeres. Está interesante. Considero, aún escuchando este caso, tristísimo y lamentable, considero que una mujer que no quiere ser madre tiene derecho a decidir interrumpir el embarazo. Eso hubiera implicado en su caso que la maten. Vos decís, es preferible que te hayan mutilado, que te hubieran matado. Mauro, cuando uno existe, lo mejor que hubiera pasado es que lo hubieran dejado a tu mamá matarte. Mauro, cuando uno existe, la presunción de la inexistencia te mete en un mundo de razonamientos. ¿Presunción de la inexistencia de qué? Si cuando vos ya existís, como el otro día me pusieron, bueno, pero vos decís eso porque ya existís. Si empezamos con la presunción, por eso existe, ella existe, por eso presumir ahora que no existiría, nos mete en una cantidad de razonamientos que no sé. Ah, no, está bien, está bien, porque es contrafáctico, está bien. Mauro, no es contrafáctico, no, para nada, no es para nada contrafáctico. No, estoy de acuerdo con vosotros. Al contrario, al contrario. No presumamos, ella es un ejemplo vivo. Bueno, ahora dicenme, Mauro, ¿qué hacemos? ¿Piensan ustedes que oponiéndose a legalizar el aborto, que simplemente, simplemente a lo que ya sucede significa darle asistencia pública en salud a la mujer, a lo que ya existe y a lo que va a existir? ¿Por qué? Quiero saber, ¿cuáles son las razones por las que tenemos que dejar que esas mujeres resuelvan eso en clandestinidad y no puedan hacerlo en un hospital? ¿Vos querés responder? Yo lo que estaba pensando es que cuando se plantea eso, hay muchas cosas antes, Lucrecia. Estamos hablando de mujeres que han decidido, Rodrigo, porque como te digo, por año, 40.000 mujeres deciden, a pesar de los consejos de familia y de amigos y de qué sé yo, deciden igual. Igualmente, Rodrigo, todos pensamos aquí en esta mesa, todos pensamos que hay un montón de cosas antes. Todos somos conscientes de que sí hemos fallado con la educación sexual, de que sí los métodos anticonceptivos deberían estar al alcance. La promoción de la salud, muchas cosas así. Todo eso nadie lo descarta. Todo eso es muy importante y es lo primero y sí. De acuerdo con eso. Pero ahora en este punto es el tema. Esa mujer ya ha decidido interrumpir. La idea de la decisión, o sea, que se acaba la libertad. ¿Qué se acaba? En todo caso se termina la vida del embrión. Eso sí se termina. Ahí en ese momento se termina. Está bien, se termina la vida del embrión. Estamos completamente de acuerdo con eso. Ahora, esa mujer ha tomado esa decisión. ¿Por qué motivo vamos a penalizarla y a dejar que pase por una situación de clandestinidad y no lo pueda hacer en un hospital? Quiero saber, ¿cuál es humanamente, cuáles son los sentimientos humanos por los cuales a esa mujer que ha tomado una decisión con la que no estamos de acuerdo, quizás, la vamos a obligar a que haga eso en una situación de inseguridad? Primero que sea no punible. No punible es muy distinto a que sea legal. ¿Cuál es la diferencia? No punible es que vos a la mujer, en determinadas circunstancias, en determinadas cosas, no le vas a aplicar una pena. Perfecto. Y entonces, ¿de ahí cómo seguimos? Sí. Entonces, acá... Esa mujer, mira, te voy a decir lo que va a pasar. Esa mujer ya no está perseguida por la policía, ya no está perseguida por la ley. Pero esa mujer ahora podrá recurrir a una situación de interrupción de su embarazo con un marco de seguridad si tiene plata. Despenalizar y no legalizar solamente va a favorecer a las mujeres que tienen dinero. Es decir, la legalización lo que está haciendo es protegiendo a las mujeres que no van a poder recurrir. ¿Querés que te haga la conversación, Mauro, de cómo se arregla un aborto por una mujer que tiene, por ejemplo, mi situación económica? ¿Querés que te hagan la recreación? Yo creo que siempre que me hacen una representación hay aspectos de la realidad que se quedan afuera y casi que nos obligás. ¿Querés verla y la juzgas? Casi nos obligás. No, yo digo por las anteriores que hubo durante el debate. Eran distintas. Esta es mucho mejor. Me ensayé mucho más. Claro, yo lo que digo es que el derecho penal tiene una intención con la punición. ¿Cuál es? Proteger un bien jurídico. No, porque... ¿Pero eso dice el derecho? No es cierto. Mira, Mauro, Mauro, no es cierto porque igual sucede el aborto en la clandestinidad. Pero me están preguntando cosas y respondes otra. No, Mauro, el aborto sucede en la clandestinidad. ¿Cuál es el sentido? Yo te explico el sentido del derecho. El derecho penal dice que toda punición defiende siempre un bien jurídico. Bueno. El aborto hoy está penalizado dentro de los bienes jurídicos en defensa de la persona. Hoy. Del embrión. Hoy no, de la persona. De la persona o del embrión. Hoy no, porque el embrión es un estado. Es como decir niño y adulto y quitarle la personalidad. El embrión es un estado. De la persona que tiene en este momento forma de embrión. La punición tiene solo sentido para defender el derecho del embrión. ¿Y qué hacemos con la mujer, Mauro? ¿Con qué hacemos? Ya te puse el ejemplo que hacemos. Salvar la mujer esta que yo puse con nombre y apellido. ¿Cómo la salvamos? Evitando que la maten. No, está bien. ¿Vos estabas hablándome de esa persona embrión? No, no, no. De ella consigue rueda en el Senado. ¿Qué hacemos con estas mujeres gestantes, personas gestantes que desean interrumpir su aborto, su embarazo, desean interrumpir su embarazo, finalizar su embarazo? Quiero saber, ustedes, humanamente, humanamente, ¿vamos a dejar que estas mujeres vayan a la clandestinidad o vamos a dejar que vayan a un hospital? La experiencia me enseña que lo mejor es estar, 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 acompañar, acompañar, acompañar. O sea que la vas a acompañar al lugar clandestino para que se haga el aborto. Si se quiere ir, se va a ir. Yo voy a estar ahí disponible. ¿Vos la vas a acompañar? ¿La vas a acompañar a un lugar clandestino? ¿Al lugar clandestino? No, y eso es un poco lo que vino pasando. ¿A dónde la vas a acompañar? Esto es lo que vino pasando durante mucho tiempo donde se promovía, te acompaño al aborto clandestino. O sea, esto es lo que se vino haciendo durante todo este tiempo. O sea, hay muchas muertes más tardes también. Esa es la única opción que tenemos ahora. Es la que hubo, claro. Salgo que tenga causal es la única opción que tenemos ahora. Bueno, a muchas mujeres se las acompañó a hacer eso. ¿Cómo la acompañás, Rodrigo? ¿Cómo acompañás a esa mujer? Que es tu paciente que ya tomó la decisión. ¿Acompañarla? Y yo estoy totalmente dispuesto, estoy con ella y si es necesario, sigo hablando. Si se quiere ir, se va a ir. No, 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 acompañarla, Rodrigo. Sí, acompañarla. ¿Cómo la acompañamos? Es desde la pregunta, desde ver qué es lo que pasó. Si es una paciente, ya la... Ya tomó la decisión, Rodrigo. ¿Cuánto demorás vos como psicólogo en aceptar que una mujer tome una decisión? Como psicólogo, ¿cuánto demorás en aceptar que una mujer tome una decisión? Es una cosa... A ver, la decisión la toma la chica, no la voy a tomar yo. Por supuesto, la tomo. Estamos hablando de la mujer que tomó la decisión. ¿Cómo la acompañás, Rodrigo? Es como empatía. Déjame que él me responda. ¿Cómo acompañas, Rodrigo, a una mujer que es tu paciente y tomó una decisión contraria a tus deseos? Ahí está. Acá mis deseos no importan. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Rodrigo. Es así. Y la cuestión es, yo desde mi experiencia, desde mi experiencia, reconozco las mujeres que se arrepintieron de esto y el dolor que sienten, que es un dolor casi físico, un vacío. Rodrigo, sos muy inteligente. ¿No te da la impresión que estás salteándote la respuesta? Pará, pará. Voy a ir respondiendo. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo obviamente voy a estar comentándole todas historias de mujeres que sí salieron adelante, que sí pudieron, ella tomará la decisión. Ya la tomó, Rodrigo, ya la tomó, ya la tomó. Estamos frente a una paciente que te dice, Rodrigo, mañana voy a interrumpir mi embarazo. Y te dice, sos mi psicólogo, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Voy a un lugar clandestino o vos me ayudás a que lo haga en un hospital? ¿Vos qué haces, Rodrigo? Es que yo considero, fíjate, que en el caso de mi paciente que abortó, se fue. Se fue. ¿Sabés por qué se fue, Rodrigo? ¿Sabés por qué se fue? Porque no la acompañabas, porque ella sabía que vos estabas en contra y no podía contar con vos. ¿Cómo sabés eso? Porque lo supongo. Ah, bueno, pero es una suposición. Sí, señor, es una suposición. Entonces, no se descagaría de una realidad. Es una suposición. Perdón, señor, voy a decir una suposición. Supongo, Rodrigo, que esa mujer se fue porque vos, ella sabía cómo pensabas vos y no podía contar con tu apoyo en ese momento de esa decisión. Patricia, desde la empatía, vos podés entender de que él, desde la empatía, vos pedías empatía en esto. Vos podés creer que él entienda, porque ya lo hiciste atrás de cámara, de que hay una vida más ahí, ¿verdad? Entiendo, perfecto. Entiendo, perfecto. Vos podés entender de que él no se sienta cómodo acompañar a una persona a matar a otra. Exacto, Mauro, quiero que lo diga. Una persona a matar a otra. Quiero que lo diga. Quiero que diga, objeción de conciencia, voy a dejar a esa mujer sola. Ni el vecino tampoco. Yo también me siento incómodo con no hacer nada si el vecino está matando a su mujer. ¿Sabés qué? Macarena, ¿qué le hago? Macarena, ¿qué le hago? Me siento mal de no poder acompañar a mis pacientes. A que maten otra persona. Por supuesto que me encantaría que mis pacientes todas se embarazaran cuando lo planificaran, que se embarazaran cuando lo han decidido. Y en el caso que no fuera así, yo no puedo poner mi postura personal primero por ante la autonomía de mi paciente. ¿Yo tengo que llevarla de la mano a hacer lo que a mí me parece? Yo soy su médica de cabecera. Yo soy su médica de cabecera. Escuchá lo que dice. Si fuera un pediatra el que estuviera hablando... Soy una médica de familia. ¿Vos sabés lo que es la medicina familiar? Atiendo todo, longitudinamente. Niños, adultos, mujeres, ancianos. Está bien. Ya sé de grado también. Si un pediatra diría, yo no puedo poner mi voluntad por encima de la autonomía de mi paciente, le estaría hablando del hijo que está dentro del vientre. Perfecto. Haría su objeción de conciencia. Acá la discusión... Escuchame, Mauro. ¿Así va a imponer sobre el paciente? No, objeción de conciencia, Mauro. Acá la discusión es otra. No, la discusión es exactamente ese sin matar o matar a una mujer. Estamos hablando de una mujer que ha tomado una decisión. Claro. Que ha tomado una decisión... La decisión... Que ustedes dicen, cuando dicen tomar decisión, le quitan... No, ¿cómo le llamaría a su hijo? ¿Sabes, Mauro? ¿Cómo le llamaría a su hijo? La decisión de matar a su hijo. Perfecto. Una mujer ha tomado, así dicho por vos, de matar a su hijo. Yo te digo... No le permitiría bajo ningún concepto. Yo no... O sea que a vos te parece que una mujer que decide... Me parece que lo que hizo Chile sin matar a ninguna persona fue... ¿A vos te parece, entonces, según vos, que a una mujer vos podés llevarla de la mano a que decida cuestiones que para vos son más importantes que su propia decisión? No, claro. Más importante que su decisión es su vida y la del bebé. Escúchame, Mauro. ¿Sabes qué? A un suicida tampoco la acompañaría. Acá llegamos... Y lo dejaría solo. ¿Qué? No, no, no. Lo acompañaría, pero a que no se mata. Acá, sí, pero acá llegás y le soltás la mano a la mujer. Mirá, acá llegamos a un punto en donde es irreconciliable. No nos podemos poner de acuerdo. Para vos es una mujer más... No es para mí, es para la ciencia. Para la ciencia que vos... No, no, no. La Academia Nacional de Energía. Escúchame, escúchame. La genética. Ustedes saben perfectamente que sobre esto hay opiniones encontradas. ¿Cuál es la segunda opinión encontrada científica? ¿No has escuchado el debate en el Senado? Sí, sí, sí. ¿No has escuchado a Kornblitz? Sí, 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 sí. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Kornblitz? Preguntame de qué, te digo todo lo que dijo. Bueno, decime vos. Dijo cosas contradictorias, por ejemplo, es un manual de genética. Lo cuento, ¿no? ¿Opina distinto que vos? ¿Qué? Sí, 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 pero sin fundamento. No lo fundamentó. Dijo que el sujeto es un hombre que el hombre es... El señor Mauro Rodríguez dice que el señor Kornblitz no fundamentó su sujeto. Claro, dijo que el hombre es un animal placentario y que de alguna manera eso justificaría de que no es humano porque depende de la madre de la alimentación. ¿Sabés qué? Como esta discusión... ¿Por qué me preguntabas que no querés escuchar la respuesta, Lucrecia? No, lo quiero escuchar. Porque, Mauro, acá es donde no nos podemos poner de acuerdo. Ustedes tienen unos conceptos científicos, unos conceptos filosóficos, religiosos, muy fuertes. Todos tenemos. Nosotros tenemos unos conceptos científicos, unos conceptos... ¿Cuál es su concepto científico desde el inicio de la vida? Nosotros consideramos que una mujer tiene derecho a decidir y que a ninguna mujer se la puede obligar a ser madre. Está bien, eso es político, no científico. No, respecto a la vida consideramos que en el momento en que de la concepción empieza la vida humana. ¿Quién descubrió el síndrome de Down? Ay, mirá la voz. Jerome Leyen es un genetista, padre de la genética moderna, que sostiene, fundamentado, alternado al premio Nobel, que la vida humana comienza en el momento de la unión de los dos gametos. ¿Contra eso qué hay? Contra eso, ¿sabés qué te digo? Yo opto por la decisión de la mujer. Por eso, no es científico, es político. Bueno, es político. Claro, no entiende derecho. O sea, está por encima de la ciencia. La política está por encima de la ciencia muchísimas veces. ¿Sabés cuándo? Pero, 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 ¿sabés cuándo la política está por encima de la ciencia? Sí. Cuando hay un conflicto de territorio y un Estado decide enviar un ejército para defender un territorio y está dispuesto a matar para defender un territorio. Pero eso no es ciencia. Ahí, señor, la política se pone por encima de la ciencia y del valor de la vida. Y está muy mal. Cada vez que ves un policía en la calle con un revólver, la política ha decidido armar a una parte de la sociedad para que cuide a la otra. Así que, muchas veces, lo que te quiero decir es que la política toma muchas veces decisiones que ponen potencialmente en peligro la vida de otra persona. Sí, sí, cuando es de un inocente está muy mal. Ay, bueno, bueno. Cada vez en un inocente el caso es...